Tengo el disco de Coqui aquí, Coqui Ramírez, acá está, se puede, acá está el viejito, el disco de mis manos y están todas las disquerías, nos empezamos a despedir, el rodillo de lunes a miércoles con tu pago en efectivo si van 4 personas pagan 3, acordate, a los chicos de Wasabi que siempre nos invitan a comer sushi acá en Palermo muy ricos de Budaida, los ricos tragos de la gente de Budaida, arroba Budaida, muchas gracias a todos gente, no queda tiempo para nada, simplemente agradecerles a Virchú, 10 segundos, ¿a quién querés agradecerle? Bueno, vos Pablito, bueno, Coquita, a mi viejo Agonte San Lorenzo, porque no nos descendamos, un placer tenés que volver y cantar las canciones a Pablo, a Coco, a Pablo, a Pablo, a Pablo, a Pablo con la ropa y agradece a un club de fútbol Chao Ulises, gracias querido, gracias Sobrito, que te mejores, gracias por todo, felicidades a todos, espero que hayan pasado bien la noche, descanse y mañana, de nuevo en animales sueltos, chao